Amazona y yo y Atlante, amor imposible, qué destino tan cruel. Amazona y yo y Atlante, amor imposible, qué destino tan cruel. Amazona y yo y Atlante, amor imposible, qué destino tan cruel. Amazona y yo y Atlante, amor imposible, qué destino tan cruel. Un abismo sin final Amazonayo I Atlantel Amor imposible ¿Qué destino tan cruel? En la isla Esperian nací Con la espada y el arco aprendí A luchar, matar y defender Todo lo que es mi deber En el trono de los mares Atlante príncipe fornido Con su trono y sus pesares En el amor dormido Somos mundos o puestos Entre la tierra y el mar Un amor que no comprendo Un abismo sin final Amadona, yo Atlantel Amor imposible Destino cruel Nos miramos desde lejos Sin poder abrazarnos ¿Qué castigo cruel? ¿Qué castigo cruel? El no poder amarnos Somos mundos opuestos Entre la tierra y el mar Un amor que no comprendo Un abismo sin final Amadona, yo Atlantel Amor imposible Destino cruel Nos miramos desde lejos Sin poder abrazarnos El castigo cruel El castigo cruel El no poder amarnos Somos mundos o puestos Entre la tierra y el mar Un amor que no comprendo Un abismo sin final Amadona, yo Atlantel Amor imposible Destino cruel Amadona, yo Atlantel 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 Amadona, yo Atlantel